Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Daniela Mucha, si es la primera vez que tú pasas por este canal, bienvenido seas una vez más. Bueno, el día de hoy traigo un video súper súper chévere y divertido, pero antes de empezar el videíto, te invito a suscribirte al canal, dándole clic en el botoncito que está aquí abajito, o aquí abajito, la verdad que no sé, muy bien. Y también que le des activar a la campanita para que te avise cuando yo se vea un nuevo videíto. Y bueno, también te dejo acá de paso mi Instagram para que tú puedas ir y seguirme y poder conocernos un poquito más. Y bueno, ahora sí, ¿de qué se trata este video? Porque ya, ya cansa lo que uno esté diciendo. Pero ya, bueno, les entiendo. Y bueno, el video de hoy es un haul de Gamarra, así que va a estar genial. Les cuento que he encontrado tiendas súper divertidas, súper chéveres, súper baratas, súper buenas, con buena calidad de precios y buena... Y ya, estoy repitiendo mucho. Y con buena calidad de prendas también, que de verdad me encantaron un montón. Así que vamos a empezar con el video del día de hoy. Y bueno, chicas, la primera prendita es esta blusita de la marca The Maffe, que me encantó. Está a 35 soles, es en un print cobra, de verdad, chicas, lo pueden ver aquí. Está hermoso, es larguita y me encantó. La usé para el día de mi cumpleaños. Y en Instagram subí una foto con la blusita, de verdad, que quedó muy bonita, con unas panties negritas y unas botas grandes. De verdad que se vio muy bonito. Y bueno, la tela es riquísima, 35 soles, un buen precio, bueno, bonito y barato. Y así que tiene un check de aprobado. La segunda prendita que compré fue esta casaca jean clara. Clásica, que me encantó un montón. Esta la encontré en la Galería Santa Lucía, en el sótano. En uno de mis veeditos del tour les muestro las tienditas donde pueden encontrar esta casaquita. De verdad que es muy bonita. Miren, miren, así es grandecita. Esta es en talla 32, había en tres tonos. Y también en tallas desde la 28 hasta la 32. Y me encantó porque viene con estos botoncitos de acá, con los bolsitos de acá, bien bonitos. Y me costó, chicas, 45 soles. Y de verdad que me pareció un buen precio. Y les cuento que yo no tenía una casaca jean, pero ahora ya tengo y así que estoy súper feliz. Y bueno, esta está re hermosa. Así que voy a dejar aquí abajito todas las tiendas para que ustedes puedan ir y chequearlo. Me encantó esta casaca jean. Muy linda y también rosita, no es nada delgada. Y lo mejor es que también tiene bolsillos en la parte de adentro. Así que ustedes pueden poner adentro celular sin ningún problema. ¡Gracias! 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 La tercera prendita, chicas, es esta blusa blanca súper, súper básica. Con estos bolsillos grandecitos en la parte de aquí de adelante, que la compré en la tienda Parwa, que también está en uno de los videos de tour Agamara, que hice últimos. Y me encantó un montón. Esta de aquí me costó 35 soles, de verdad, un precio súper económico. Y me encantó porque es clásica, pero la tela es como que tuviera esos puntitos aquí, como pueden apreciarlos. Y de verdad, me encantó el modelo, fue amor a primera vista. Yo la vi y dije, dame esa de ahí, me encantó. Y el precio, como ustedes, chicas, los vuelvo a repetir, 35 soles. Y de verdad que una blusa blanca que todos debemos de tener en el armario. ¡Gracias! Y bueno, chicas, la siguiente prendita es una casaca en corduro y con peluches por dentro que me encantó un montón. La fotito de esta prendita la subí en mi cuenta de Instagram. Ahí tengo una fotito para que vean cómo queda. De verdad que me encantó un montón y no se van a morir con el precio, chicas. El precio fue de 35 soles, de verdad, que yo la vi y dije, no, esta está, me encanta, viene con su bolsillo adentro. Demela, señor, me encantó un montón. Y de verdad que viene con el peluchito adentro forradito. O sea, no te va a dar frío para nada, para nada. Así que miren, chicas, ahorita les estoy abriendo para que ustedes puedan ver. Miren el peluche que lleva adentro. Se abrió un montón y 35 soles, de verdad que un buen precio. Tiene lindos acabados. Y la compré en la Galería Santa Lucía. Aquí voy a poner la dirección exacta para que ustedes puedan ir y verla. Y bueno, chicas, la quinta prendita o sexta, ya perdí la noción de cuántas prendas estoy mostrando. Es esta chompita peluche que me encantó. También me enamoré. O sea, yo cuando me enamoro de algo es como que no paro hasta conseguirlo, de verdad. Y estas chompitas, de verdad que me encantaron. Abrían riquísimo. El polares por dentro y por fuera, de verdad. Yo siento que estoy en mi colcha acá adentro. Ya con eso nomás me tiro a dormir y ya estoy ya. Pero de verdad que estas están súper en tendencia. Me encantó porque vienen con estos bolsillos grandes y no es nada corta. Y no van a creer cuánto está el precio por unidad. 22 soles, chicas. De verdad que me encantó. Yo la encontré en la Galería Santa Lucía en el noveno piso porque no me voy a olvidar de cuántos pisos subí. Pero de verdad que me encantó. Y me compré en negro también. Me la compré en negro también. Aquí pueden verla. De verdad que riquísimo. Puedes armar varios looks y también checan súper rápido. Y yo me compré las dos. Estas dos. Y de verdad que las dos me salieron 40 soles. O sea, dos por 40 cada una. 20 soles. Y de verdad que me encantó. Habían una variedad de colores. Y de verdad que les voy a dejar aquí la dirección para que ustedes puedan ir. Y comprárselas. Porque he visto últimos que han llegado nuevos modelos. Y me encantaron un montón. Y de verdad que les voy a dejar aquí la dirección. Y de verdad que les voy a dejar aquí la dirección. Y de verdad que les voy a dejar aquí la dirección. Y de verdad que les voy a dejar aquí la dirección. Y de verdad que les voy a dejar aquí la dirección. Y de verdad que les voy a dejar aquí la dirección. Y de verdad que les voy a dejar aquí la dirección. Y de verdad que les voy a dejar aquí la dirección. Y de verdad que les voy a dejar aquí la dirección. Y de verdad que les voy a dejar aquí la dirección. Y de verdad que les voy a dejar aquí la dirección. Y de verdad que les voy a dejar aquí la dirección. Y de verdad que les voy a dejar aquí la dirección. Y bueno chicas, la última prendita es esta chompita hermosa Que me costó 25 soles en la Galería Santa Lucía también Me encanta un montón porque es en comando Este color está súper súper en tendencia este modelo Y viene con peluchito en la parte de las mangas y también en el cuellito De verdad que es mi prenda camote de esta estación Porque la uso todos todos los días porque abriga súper súper buenazo Así que me encanta chicas Compré tres mangas largas o cafarinas como le digamos Bueno estas tres me costaron cada una 10 soles y ahorita les voy a mostrar La primera que compré fue esta en blanquito Chicas de verdad que me costó 10 soles Y yo me quería morir porque dije wow 10 soles está muy económico Y también la encontré en la Galería Santa Lucía en el octavo piso Así que me encantó 10 soles Un precio yo dije esa me la llevo porque de verdad estaba muy económica Y me la compré en negra porque también es un básico que hay que tener Para poder combinarla con todo También me costó 10 soles a partir de dos prendas te dan a 10 soles Así que me encantó Y esta es la última prendita que también me compré ahí Que me costó 10 soles Esta viene con el bordecito así En onditas Con negrito que de verdad me encantó un montón Aquí también Y como que le da un toque diferente Y bueno mis chicos y mis chicas Se terminó el video Gracias por ver hasta aquí Y bueno gracias por ver todavía todos los videos que yo he estado haciendo Por todo ese cariño, ese amor, ese apoyo que me han estado dando Porque estamos creciendo poco a poco Pero de verdad estoy muy feliz Por cada personita nueva que se suscribe De verdad mucho mucho amor para ustedes Y bueno me voy sin antes decirle que se suscriban al canal Y que también le den su like si les ha encantado este videito Y esos points que les he dateado de prendas económicas Y también espero verlas en la cuenta de Instagram Para poder conocernos un poco más Para saber qué, qué gusto Para conocernos un poco más Para saber qué cosas les gustaría que pueda mostrarles a ustedes Porque este canal está hecho para ustedes Para que ustedes se diviertan Y para yo también divertirme en el proceso Porque de verdad me encanta grabar para ustedes Me siento En casa aquí Así que de verdad espero que ustedes también se sientan así Así que en este canal van a ver de todo Moda, fashion, retos Estilo de vida Para fitness Porque quiero hacer fitness De verdad chicas No sé pero Así que sin más Gracias por ver el video Y nos vemos la próxima semana ¡Hasta la próxima semana!